¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Algo salió mal en la excursión del Capitán Turbot, y una criatura del pantano asustó a los Hoodway. ¿Una criatura del pantano? Y la alcaldesa... ¡Oh, no! ...está atrapada en arena movediza y el Capitán Turbot no responde a su teléfono. Pero, Ryder, la marea empieza a bajar a esta hora del día, y no habrá suficiente agua para el Sea Patroller. Tienes razón, Zuma. Por eso, este es... ¡Un rescate máximo en el pantano! ¡Estoy máximamente listo a sumergirnos! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Zuma! ¡Vamos! 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 Los árboles están interfiriendo con mi señal de GPS. No puedo encontrar el flounder ni a dos Hoodway. Jace, utiliza tu dron para buscar pistas. ¡Uf! ¡Drones fías! ¡Huellas! Apuesto a que las más pequeñas son de Julius y Julia, y las más grandes son de la alcaldesa Goodway. ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Sigan a este dron! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Alcaldes de Woodway! ¡Yulia! ¡Julius! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solo, Lobo, Lobo, Lobo! ¡Sabía que vendrían! Rubble, usa tu tabla de esquí para salvar a la alcaldesa. Rubble, a toda velocidad. ¡Uh! ¡Uh! ¡Tabla de esquí! Alcaldesa Woodway, suba con mucho cuidado a la tabla de esquí. ¡Uh! ¡Tabla de esquí! ¡Pereza! ¡Uh! ¡Uy! ¡Gracias, Lobo! ¡Y como dirían mis sobrinos! ¡Genial! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Con equipo de paracaidismo! ¡Son trajes de aviador, cachorros! El Capitán Turbot y François están atrapados en una cueva en la isla de la montaña retumbante, junto a un peligroso tigre. Citaré a... ¡Sky! Tu misión es volar tu helicóptero máximo... Y como aviadora experta, ayudarás al equipo. ¡Este cachorro máximo va a volar! ¡Ahí está la apertura! ¡La montaña retumbante sí es un viejo volte parados! ¿Listos? ¡Cachorros voladores! ¡Es una mamá y su cachorro! Sí, bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... ¡Eh! ¡Suficiente explicación! ¡Ayuda! No te preocupes, mamá tigre. Tu bebé estará a salvo. ¡Hola, pequeñito! ¿Listo para despegar? ¡Oh! ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! Tu mamá saldrá pronto. ¡Debieron salir detrás de nosotros! ¡Sky! ¡Tenemos un problema! ¡Oh! ¡No hay volcán muy grande para un Pau Patrón! ¡Sky! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres ir de paseo? ¡Sucan! ¡Este fue un muy buen rescate, Skye! ¡Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer! ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Raider! La pandilla Ruff Ruff expulsó al alcalde Hamninger de su guarida. ¿Y lo dejaron en el acantilado? ¡Así es, Rocky! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! ¡Me pondré en marcha! ¡Estilo motociclista! ¡Y Rubble! ¡Moto Rubble a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Pau Patrón entra en acción! ¡Ya llegamos, alcalde Hamninger! ¡Marshall, ayúdalo a bajar! ¡Rubble! ¡Movamos esa roca! Solo mantenga la calma, alcalde Hamninger, y lo pondré a salvo. ¡Oh! ¡Miren ese desorden! ¡Ah! ¡Y se llevaron a mis gatitos! ¡Traeremos a sus gatitos de vuelta! ¡Wild Cat! ¡Te necesito el fondo nuboso! ¡Oye! ¡Estoy listo para la carrera! ¡Vaya! ¡Eso sí fue rápido! ¡Sí! ¡Ahora tras ellos! ¡Los tenemos! ¡Ya fueron suficientes travesuras, chicos! ¿Dónde están los gatitos? ¡Oh! ¡Ah... ahí abajo! ¡Nos encargaremos! ¡Chase, Rocky! ¡Chase se hará cargo! ¡Verde es mi color! ¡Estoy listo, Rider! ¡Grúa! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡No quiero ver! ¡Desactivar grúa! Rocky, ¿a qué va una entrega especial? ¡Los tengo! ¡Sí! Cuando alguien se lleve a sus gaditos, solo aúye por ayuda. ¡Mira los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon! ¡Paw Patrol listos para la acción, Jefe Raider! ¡Al estilo Chase! Oscar desapareció del rancho Wignat. ¡Pobre Oscar! Y tenemos que encontrar un extraño vehículo hecho de chatarra que la granjera Juni vio rodando por la carretera. ¡Por eso este es un rescate máximo! ¡Chase se hará cargo de este rescate máximo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Chase! ¿Ese es el vehículo que buscamos? ¡Paw Patrol arriba! ¡Ese debe ser el vehículo misterioso que vio la granjera Juni! ¡Sky! ¡Ve si puedes echar un vistazo! ¿A quién está conduciendo esa cosa? ¡10-4! ¡Me estoy acercando! ¡Gafas! Parece que un avestruz está conduciendo el montón de chatarra. ¡Debe ser Oscar! Los Wignat estarán felices de encontrar a Oscar. Pero aún debemos detener ese vehículo y sacar a Oscar de ahí, antes de que se estrelle contra algo. ¡Buen punto, Raider! ¡Sky! ¿Hacia dónde se dirige Oscar? ¿Se dirige a la ciudad? Si ese monstruo de chatarra sigue avanzando, llegará a la bahía con Oscar aún en su interior. Zuma, usa tu patineta para detener a Oscar. ¡Patineta! ¡Barrera de clavos! ¡Barrera de clavos! ¡Barrera de clavos! ¡Buen trabajo, Zuma! ¿Está a salvo? ¡Gracias por rescatar a nuestro pequeño! Cuando su avestruz desaparezca, solo aúllen por ayuda. ¡Mire los episodios completos de Pau patrón ¡En Nickelodeon! ¡Pau patrón! Navegando en el desierto en busca del tesoro Y si lo encontramos, será para los tres Con el buscador, al viento sigo yo ¡Yohú! ¡Rider! ¡Qué bueno que llegaron! Los niños no están en ninguna parte ¡Lo encontraremos! Este gata viento apunta exactamente hacia donde sopla el viento Y cuando sepamos en qué dirección va el viento Suma usará sus habilidades para arrastrar a los niños ¡Bien! ¡Llegó la hora de zarpar! ¡Oh, oh! ¡Encallamos! ¡Oh, no! ¡La vela! ¡Todos sujétanse fuerte! ¡Rápido! ¿Y tú no te muevas de ahí, gallileta? ¿Cómo vamos a bajar? No lo sé ¡Rider! ¡Lo encontré! ¡Oh, bien! Y ahí está la tripulación ¡Ayúdenme! ¡Guau! ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Y cómo vamos a bajarlos? Muy bien Julia, tú vas primero Lo sé, gallileta Yo también tengo miedo Pero todo estará bien ¡Rider! El viento empeoró y hace que el arnés se tambalee mucho Tienes razón, Skye Regresa aquí con el helicóptero ¡Tirolesa! ¡Tirolesa! Amigos, ¿están listos para dar un paseo? ¡Gallileta no puede esperar! ¡Y yo tampoco! ¡Ojo! ¡Rider! Gracias por traer a todos a casa sanos y salvos Cuando unos piratas de tierra se pierdan en el desierto Solo digan ¡Por ayuda! ¡Chao, patrón! Wally, ¿sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? Primo, ¿por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? Yo me quedaré quieto más tiempo que tú No hay tiempo para tonterías, François Alguien acaba de congelarme ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los van para el sol? Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali ¡Listos o no, aquí vengo yo! Skye, ve tras Harold y su rayo de hielo ¡Enseguida, Raider! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! No fue nada ¡Roger! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Harold! Everest, es hora de combatir el hielo con hielo ¡Hagámoslo! ¡Oye! Congelar a la gente no es amable ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Ah! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! Gracias, Mighty Pups Por cuidar la ciudad Y nuestros corazones De nada Cuando sienta mucho frío Solo aúye por ayuda Ni siquiera me gusta el frío ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Tenemos que ayudar a la alcaldesa Woodway Y a su amiga Helga Hamdinger A salir de un barranco ¡Ayudó! Así que para esta misión necesitaré a Chase Chase se hará cargo Ya que el barranco es muy resbaladizo Será difícil tener una buena atracción Así que también necesitaré a Rabu ¡Rabu! ¡A toda velocidad! Muy bien ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¡Hola! Alcaldesa Woodway Señora Hamdinger ¿Están bien? ¡Oh! ¡Mucho mejor ahora que estás aquí! De acuerdo, Raider Mis cables deberían llegar hasta allá Pero este borde es muy resbaladizo Con mi grúa pasará Gracias, Rubble ¡Gancho! ¡Uh! ¡Buena puntería, Chase! ¡Uf! ¡Gancho hacia atrás! ¡Hazlo muy despacio! ¡Sujétense fuerte! ¡Uf! ¡Muchas gracias a todos! Tranquila, no fue nada Ahora vayamos a buscar al alcalde Hamdinger ¡Oh! ¡Tengo que alcanzar esa flor! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡No! ¡No ruedes! ¡No ruedes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero a mi Jami, mami! ¡Estoy aquí, Jami, Gami! ¡Oh! ¡Es mi mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Ahora todos pueden disfrutar De la belleza del tulipán gallina Gracias a un audaz rescate de los Pau Patrol No se preocupe, alcaldeza Goodway Cuando tengan un problema con tulipanes Solo aúlle por ayuda ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Mini Patrol! ¡Se acerca una fuerte tormenta Y va a arruinar nuestro dibujo! ¡Nuestra misión es evitar que se moje! ¡Mini Patrol! ¡Entra en acción! De acuerdo, quédate aquí y protege el dibujo ¡Oh, no! ¡El viento se lleva a los Mini Patrol! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡Es hora de llamar a los Pau Patrol! Me alegra mucho que estén aquí ¿Marshan? ¡Escalera! ¡Estamos bien! ¡Rider! ¡No creo que Kali pueda resistir mucho más! ¡Chase! ¡Dispara tu red! ¡Red! ¡Red! ¡Buena atrapada! Julia, Julius, quitémosle sus paraguas para que no vuelvan a volar ¡Ese arbusto está cacareando! ¡No son el arbusto! ¡Es gallileta! ¡Bien! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Alex, es hora de que todos entren! ¡Qué bueno! ¡Vejan todos a salvo! ¡Pero la lluvia va a borrar nuestro dibujo! ¡Fue una gran idea encubrirlo con los Mini Patrol, Alex! ¡Creo que aún puede funcionar! ¡Nuestro dibujo está a salvo! Siempre que la lluvia arruine tu dibujo de día perfecto ¡Solo aúlla por ayuda! ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol listos para la acción, jefe Raider! Willy Winnington condujo hasta el pantano para buscar una rana Y ahora su furgoneta, remolque y pony están atorados y hundiéndose en el lodo Así que, para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora conectemos el remolque para que la señorita Winnington pueda llegar a la competencia Tranquila, Felicia ¡Sosten esto! Montaré a mi pony lejos de este horrible y pegajoso lodo ¡Felicia! ¡No pedí un baño de lodo! Zuma, necesito que vengas al pantano ¡Entendido, Raider! ¡A sumergirnos! ¡Esta pobre pony no aguantará mucho más tiempo! ¡No! De alguna manera tenemos que detenerla ¡Usemos esos troncos! ¿Qué opinas, Felicia? ¡Te hicimos una balsa! ¡Qué gran rescate, Zuma! ¡Gracias, amigo! Felicia, ¿estás a salvo? Muchas gracias ¿Héroes caninos? No, no ¿Compañeros peludos? Quiero decir... ¡Pau Patrol! Estaba a punto de decir eso De nada Cuando su pony esté en problema, solo aúlle por ayuda ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir tan rápido, cachorros Un dinosaurio está atrapado en el pantano Y tenemos que ayudarlo a volver a tierra firme Nunca había visto un dinosaurio así antes Me pregunto qué es Está demasiado lejos para saberlo Pero lo averiguaremos luego de rescatarlo Así que para esta misión necesitaré a... ¡Zuma! Usa tu dinovehículo anfibio para cruzar el pantano Y ayudar a que el dinosaurio llegue a tierra firme ¡A sumergirnos! Y Rex Ya que hablas con los dinosaurios Necesito que lo ayudes a mantener la calma ¡Sí! ¡Y no hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! Oh, llegas justo a tiempo, Raider Ahí está, atrapado en el pantano Rex, ¿puedes entender lo que dice? Lo siento, Raider No entiendo Pero, ¿no que entendías a los dinosaurios? No hago Pero, ese dinosaurio habla como... Un gato ¿Un gato? Son los gatitos del alcalde Hamminger En un disfraz de dinosaurio Tenemos que salparlos Yo te ayudaré, Zuma Suban, gatitos No tienen que saltar, gatitos Yo los ayudaré ¡Y no agarra! Ahora, Zuma Resistan, gatitos ¡Es hora de hacer la ola! Buen trabajo, cachorros Los gatitos del alcalde Hamminger están a salvo Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon ¡Pau Patrol! Hola, alcaldesa Raider ¡Emergencia! ¡La estatua de Caquileta desapareció! Los Pau Patrol irán enseguida Nos ayudaría si supiéramos en qué dirección se fueron los ladrones Chase, ve si encuentras algo con tus gafas de visión térmica Raider, ¡un rastro! Termina en el resumidero Chase, envía un dron por si encuentras algo en el sistema de túneles subterráneos ¡Lanzamiento! ¡Ahí está la estatua! ¡Sí! Pero, ¿por qué se mueve? Alcalde Hamminger Debí saberlo No recuerdo haber invitado a los Pau Patrol a mi fiesta de estatuas robadas El alcalde Hamminger debe haber derribado al dron Entonces lo buscaremos de otra manera ¿Qué tal, Raider? El alcalde Hamminger tomó la estatua de Gallileta E intenta escapar con ella por los túneles de Bahía Aventura Te veo en la alcantarilla con tu aerodeslizador ¡Raider, mira! ¡Es la hora del baño! ¡Espera! La corriente es muy fuerte Nos va a arrastrar y nos arrojará en la bahía Este túnel nos llevará directamente a fondo nuboso ¿Qué? ¡Ah! ¡Cocobrilo! Mejor nos vamos en reversa ¡Ah! 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 ¿Qué vergonzoso es esto? Buen trabajo, Pau Patrol Asegúrese de limpiar detrás de sus alas Las dejo extra sucias ¡Pau Patrol! ¿Listos o no? Ahí voy ¡Bú! ¡Te veo! No hay nadie aquí Son muy buenos para esconderse Lo siento, Garby Corderitos Pronto les daré su cena Hora de llenar el cubo otra vez Acabo de tumbar la cubierta de mi sino Ahora mi maíz es blanco fácil para los pájaros Ahora llamaron a sus amigos Así que mejor llamaré a los Pau Patrol ¡Oh, no! ¡Perdí otra mazorca! ¡Pau Patrol! Llegan justo a tiempo para ahuyentar A esos pájaros Ahora puedo reparar la cubierta Antes de volver a colocarla Chase, usa tu megáfono para ahuyentar a esos pájaros ¡Megáfono! ¡Chu pájaros! ¡Chu! ¡Aléjense del cielo! ¡Tú también, Garbioza! ¡Aléjate! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sigue así! ¡Gracias, Ryder! ¡Justo a tiempo, Pau Patrol! Yo ya reparé la cubierta para volverla a poner Ok, Skye Lleva esa cubierta donde pertenece Siguiente parada ¡El silo! ¡La cubierta del silo está en su lugar! ¡Así se hace, Skye! ¡Gracias, Pau Patrol! Ahora puedo terminar de guardar el resto de mi maíz en el silo Cuando la cubierta de su silo se caiga, solo aúye por ayuda ¡Oigan! ¿Quién quiere maíz para cenar hoy? ¡Tengo mucho! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! En general, siguen a una exploradora de color morado oscuro que busca comida Sin una exploradora, las otras mariposas no encuentran comida Entendido, Ryder Estaré atenta a una mariposa morado oscuro Si las monarcas Melodía siguen a una mariposa exploradora ¡Lo sé! ¡Perrobot! ¡De vuelta al cuartel! Skye ¿Puedes encontrar otro arbusto mariposa? ¡Claro, Ryder! Rocky Necesitaremos cosas de tu camión ¡Claro, Ryder! Para no contaminar, hay que reutilizar Zuma, eres la mariposa exploradora Arregle tu placa para que emita el sonido que ella hace ¡Síganme, perriposas! ¡Tenemos que trasladar algunas mariposas! Skye, ¿encontraste más arbustos mariposa? Veo algunos De hecho, muchos arbustos mariposa Y están muy lejos ¡Genial! Te enviaré a las mariposas y a los cachorros ¡Oye! ¡Estamos perdiendo algunas! ¡Yo me encargo! ¡Vengan, mariposas! ¡Es hora de seguir aleteando! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente trabajo! ¡Las mariposas ya tienen que comer! Ahora volvamos a Bahía Aventura ¡Sígueme! ¡Te llevaré con tus amigas! ¡Pau, pa, 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 pao, 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 pao! ¡Pau Patrol! ¡Bienvenidos al campamento de rescate de los PAO Patrol! ¡Wow! ¡Sky tiene un equipo realmente genial! Seguro no le importará si solo me lo pruebo ¡Woof, woof! ¡Alas! ¡Totalmente extremo! ¡Debo dejar que mis fanáticos lo vean! ¡Miren esto, fanáticos! ¡El osado Danny X está en las nubes! ¡Esto no es tan fácil como pelear! ¡Oh, qué bien! ¿Es un hermoso día para volar? ¡Eh, Danny está volando! Mejor llamaré a Ryder. Creo que debí pedirle lecciones de vuelo a Sky antes de probar esto. ¡Vete! No sé cómo funciona esto. ¿No tienes que construir un nido o algo? ¡Miren! ¡Ahí está Danny! Y parece que trata de escapar de un águila. ¡Chase, ahora prepara tu red! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Debí perder al águila en esa última nube! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Chase, tu red! ¡Red! Y así concluye otra aventura del osado Danny X. Lamento haber tomado tus alas por accidente, Sky. Eso fue demasiado osado. Incluso para mí. Está bien, Danny. Me alegra que te encuentres bien. ¡Cao Patrol! ¡Vayan y tengan unas lindas vacaciones! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Seguro que es el camino correcto? No veo nada con toda esta neblina. Ya verás que este hotel es de cinco estrellas. Garby se encargó de hacer la reserva en línea. ¡Oh! ¡Ahí está la playa! Sabía que íbamos por el camino correcto. ¡Mira! Tiene una silla de playa y todo lo necesario. Hmm... pero ¿dónde está el hotel? Debe ser eso que está ahí. Creo que este lugar no está tan mal. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira estos sombreros elegantes! Deben ser solo para huéspedes. ¡Gatitos! ¡Aquí está su atún! ¿Qué es esto? ¿Intrusos? Usmeando en mi guarida secreta. No se saldrán de esta. De hecho, no saldrán de ahí nunca más. ¡Es hora del cierre total! ¿Qué es ese ruido? Tal vez estamos cerca del aeropuerto. ¡Ahí lo tienen, intrusos! ¡Están atrapados! ¡Junto con mis gatitos! ¡Oh! ¡Mis gatitos! ¡Hola! ¿Alcalde Hamninger? ¡Hola, Ryder! Valientemente encerré a unos intrusos en mi guarida con una enorme roca. ¡Pero mis gatitos también quedaron atrapados ahí dentro! ¡Iremos enseguida! ¡Hola, alcalde Hamninger! ¿Esta es la roca que mencionó? ¡Sí! ¡Y dense prisa! ¡No quiero que le pase algo malo a mis gatitos! ¡No sé qué haría sin ellos! ¡Es hora de mover algunas rocas! ¡Oh! ¡Están bien! ¡Esos feos intrusos nos asustaron! ¿Quiénes son los intrusos? ¡Oh! ¡Hola, Ryder! ¿Ustedes también reservaron en este hotel? ¡Oh! ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Uno de los gatitos del alcalde Hamninger está atrapado en un árbol! ¡Ayuda! ¡Bueno, al menos creo que es un gatito! ¡Como sea, depende de nosotros bajarlo! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! ¡Usa tu escalera para alcanzar al gatito! ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Rápido, Paw Patrol! ¡Mi belleza todavía está atrapada ahí! ¡No se preocupe, alcalde Hamninger! ¡Vamos a rescatar su... ¿Ese es su bigote? ¡Por supuesto que es mi bigote! ¿Qué pensaste que era? ¡Está bien, alcalde! ¡Nos encargaremos! ¡Guau, Alex! ¡Es mucho mejor que el de verdad! ¡Debo rescatar mi bigote yo mismo! ¡No te escaparás de mí esta vez! ¡No, vaya! ¡Este bigote dibujado no se puede retorcer! ¡Alcalde Hamninger! ¡Espere! ¡Ah! ¡Al final! ¡Nada puede evitar que devuelva mi belleza! ¡A dónde? ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Shh! ¡Lo logró! ¡Está bien! ¡Lo estoy! ¡Pero mi bigote sigue ahí dentro! ¡No nos vamos a dar por vencidos Rocky! ¡Entendido! ¡Mi bigote! ¡Te extrañé tanto! ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Al, Yumi y Bettina iban camino a casa cuando se quedaron atrapados en el puente elevadizo! ¡Y ahora el puente no funciona! ¡Chase! ¡Usa tu grúa para evitar que la camioneta resbale y caiga al río! ¡Marshall! ¡Usa tu escalera para alcanzar la camioneta del granjero Al! ¡Y... ¡Rochie! ¡Usa tus herramientas para arreglar el puente! ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! Eso fue rápido, Rocky. Y parece ser el tamaño correcto. Pero no tiene el número correcto de dientes. ¡Se ve bien! ¡Chase! ¡Enciende tu grúa! El tamaño y el número correcto de dientes. ¡Trinquete! ¿Cuánto te falta, Rocky? Necesito unos minutos. Voy a pedir refuerzos. ¡Sky! Necesito que nos ayudas con Bettina. ¡Este cachorro va a volar! ¡Chase! ¡Usa tu red para amortiguar el aterrizaje de Bettina! Pero va a aterrizar al otro lado del puente. ¡Rocky! Encárgate de la grúa. ¡Chase! Yo te llevaré hasta allá en mi todoterreno. ¡Espera, Ryder! Ten cuidado con la separación del puente. ¡Red! No. 재! ¡Sp burning out! ¡Funciona! Rocky, ayuda Al a bajar del puente tirando del cable y retrocediendo al mismo tiempo. ¿Entendido, Raider? Gracias por bajarnos de ese fuente, Pau Patrol. No se preocupe. Cuando estén en problemas, solo digan... ¡Muuu! ¡Por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¿Listos para la acción, jefe Raider? Tenemos una misión en la montaña de Jake y debemos apresurarnos. El tío Otis y una pepita de oro descienden muy rápido por la montaña. Debemos rescatarlo y detener el carrito antes de que se estrelle. Para esta misión necesitaré a... ¡Everest! Usa tu quitanieves y tu brazo mecánico para sacar al tío Otis de ese carrito. ¡Wabu! Al parecer el carrito se dirige a la cabaña del tío Otis. Necesito que uses tu pala para ser un gran montículo de tierra y poder detenerlo. ¡Ahí está, Everest! ¡Brazo mecánico! ¡Los Pau Patrol! ¡Oh, oh! ¡Te tengo! Buena atrapada, Everest. Por favor, ayúdenme a recuperar esa pepita de oro. ¡Babu, prepárate! El carrito va hacia ti. Todo listo por aquí, Raider. ¡Eso espero! ¿Está volando? ¡Oh, oh! Everest, la pepita de oro está rodando por la colina. ¡Mira! ¡Ahí viene! Y nos aplastará si no nos movemos rápido. Marshall, ve a la orilla del río en la base de la montaña. Sujétate, tío Otis. ¡Funcionó, Raider! Pero ahora esa familia de castores está en problemas. ¡Date prisa, Marshall! Usa tus cañones de agua para formar lodo. Así la pepita de oro quedará atascada ahí. ¡De inmediato! Estoy muy agradecido de los Pau Patrol por haber salvado lo más preciado de todo. ¿Tu enorme pepita de oro? No. Y nuevo amigo el señor Castor y a su familia de castores. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Gracias por llegar tan rápido. Galleleta está atrapada en el reloj cucú familiar de Jake. Ahora el reloj se desliza por la montaña con bolas de nieve tras el Everest. Baja por la montaña y usa tu gancho triple para detener el reloj. Y Rocky, usa tus herramientas para sacar a Galleleta del reloj sin romperlo. Ese reloj es muy especial para Jake. ¡Verde es mi color! ¡Spider! Tenemos nuestro ojo en el reloj y se mueve rápido. Ese viaje debe ser aterrador incluso para una gallina valiente como mi Galleleta. Y esas bolas de nieve se acercan. ¿Podrían aplastar el reloj? No lo permitiremos. Raider, el reloj pronto estará a las doce. Es hora que la puerta se abra. Rocky, saca a Galleleta con cuidado cuando eso ocurra. ¡Pinta! ¡Estas bolas de nieve van a golpear el reloj! No, si conseguimos que choquen entre ellas primero. Everest, empújala de la izquierda. Rocky, la de la derecha. ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora debemos apresurarnos para llegar a ese reloj. Raider, puedo hacerlo más rápido mi snowboard. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Gancho triple! ¡Eso estuvo, Cerca! ¡Buen trabajo, Everest! Rocky, ¿puedes poner la manecilla del reloj y apuntar hacia las doce? ¡Listo! ¡Arreglado! Ahora dejemos salir a Galleleta. Ya era hora de que salieras de ahí, Galleleta. ¡Paw Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Rocky y el inspector quedaron atrapados en el fuerte de cartón y el conductor maneja de manera imprudente. Por eso, para esta misión necesitaré a Chase. Chase se hará cargo. Y Robbo. Robbo, a toda velocidad. Muy bien. ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Sácame de aquí! ¡No puedo! Debemos resolver los acertijos para abrir las puertas. Tú construiste esta cosa. Debes saber las respuestas. No, solo coloqué las pantallas. La computadora elige el acertijo. En ese caso... ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Señor! ¡Tenga cuidado con el autobús! Yo iré por el remolque. Yo por el autobús. ¡Activar piloto automático! ¡Preparado! ¡Y salto! ¡De acuerdo a ustedes dos, se acabó el viaje. ¡Buen trabajo, Zuma! Espero que Robbo alcance este remolque a tiempo. ¡Te tengo! ¡Gancho! ¡El remolque está seguro! Alex, ¿harías los honores? ¡El fuerte de cartón de Bahía Aventura está abierto! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Gracias por salvar nuestro fuerte! ¡No hay de qué! Si tu fuerte de cartón se sale de control, solo aúlla por ayuda. ¡Mira los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon! ¡Paw Patrol listos para la acción, Jefe Raider! ¡Algo extraño está sucediendo en el museo! ¡Debemos averiguar qué pasa! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Quiero que uses tu linterna para buscar pistas! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! Parece que algo desordenó todo el lugar. ¿Agua? ¿De dónde vino? Ese era el problema. Alguien apagó la luz. ¡Miren! Las manchas de agua terminan junto a este traje de buceo. ¡Es el pulpo! Y está corriendo. Bueno, en realidad está rodando. ¡Alto! ¡Pulpo! ¡Sigue en ese pulpo! ¡Va directo al agua! ¡Lo tengo! ¡Red! ¡Lo atrapé! ¡Huja! ¡Salvaron al pulpo de un lago baño hasta llegar a las profundidades! Ah, parece que quiere regresar al agua. Debería volver a su rocosa residencia. Gran idea, Capitán. Y conozco al cachorro perfecto para el trabajo. ¡Ahí están las crestas rocosas, amigo pulpo! ¡Ya casi llegas! ¡Buzo! Bienvenidos a la gran inauguración de nuestra exposición. Gracias, Pau Patrol. Sin ustedes estaríamos en problemas muy enredados. De nada. Siempre que un pulpo necesite volver al mar, solo aúye por ayuda. ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol! ¡Por fin tendré los superpoderes que siempre quise! ¡Seré el mejor superalcalde del mundo! ¡Huntinger Super! ¡Oh! ¡Gatitos, regresen! ¡Horacio, el tren que lleva a los tigres de vuelta a la selva está a punto de pasar por aquí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Gatitos! ¡Gatitos grandes! ¡Yupi! ¡Gatitos! ¡Yo tener amigos para ustedes! ¡Oh, mi gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Alcalde Hembinger, alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Ah! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Precipicio! ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Auxilio! Red de energía ¡Poder torpellino! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ese es un tigre volador! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo ¡meow! por ayuda ¡Pao Patrón! Debo llegar a Bahía Aventura para que Travis vea el monstruo falso y me siga hasta Fondo Nuboso ¡Ayuda! Quiero decir... ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué es esa misteriosa criatura? ¡Hamsquatch! ¡Hamsquatch! Mejor llamo a Pau Patrol Muy bien, Marshall, a rescatar a ese Hamsquatch Parece asustado Por eso deberás ser muy amable cuando intentes que baje por la escalera Entendido, Raiders ¡Escalera! ¡Resiste, amigo peludo! ¡Te ayudaré a bajar! Ya era hora de que llegaran esos cachorros Quiero decir... Ahora intenta que voltee y baje lento por la escalera No sé idioma Hamsquatch, pero lo intentaré ¡Guau! ¡Puedo hablar de Hamsquatch! ¡Rider! ¡Su pelaje quedó atrapado en una roca! ¡Atenta, Skye! ¡Aquí estoy, Raider! ¡Y encontré a Travis! ¡No temas, señor Hamsquatch! ¡La ayuda está en camino! ¡Esperen! ¡No es una criatura! ¡Es... ¡Ay! Quiero decir... ¡Alcalde Hummingen! Mi plan de monstruos no funcionó Si tan solo hubiera un monstruo en fondo nuboso ¿Gatitos fueron ustedes? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ka, Kau Patrol! Abuelo, ¿ya están listos tus famosos pepinillos? Este año quedaron extra crujientes, ¿no crees? Vamos a cargarlos ¡Espera! ¡Falta uno! Ten cuidado con ese frasco Si se agita mucho, el vinagre que lleva dentro Podría ser que estalle como una lata de refresco ¡Adiós! ¡Oh! ¡Esto está lleno de baches! ¿Qué es ese ruido? ¡Tal vez no debí ponerle tanto vinagre! ¿Auxilio? Señor Porter, ¿está bien? Estoy bien, pero me temo que la furgoneta está atrapada. ¡Lo ayudaremos! Chase, necesitamos tu grúa. Chase se hará cargo. ¿Dónde está la furgoneta del señor Porter? Cayó por el camino y ahora está atrapada en el borde. ¡Grúa! ¡Ya llegué, Ryder! Skye, baja tu arnés para subir al señor Porter. ¡Arnés! ¡Sujétese! Ryder, ¿cómo vamos a subir la furgoneta del señor Porter? Si solo hubiera una forma de hacer que la furgoneta volara. La furgoneta necesita solo un poco del poder de los pepinillos. Rocky, mira si hay algún frasco cerrado. Sí, aún queda uno. Agítalo y ponlo debajo de la furgoneta. El frasco está en su lugar. Voy a subir. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Tomas. ¿Tomas quién? Tomas todas tus cosas y corre. Esos pepinillos van a explotar. ¡Cachorros, prepárense! ¡Sí! ¡Chao Patrol! Si tuviera un trozo de ese meteorito, recuperaría mis poderes de superconstrucción. ¡Un trozo de meteorito! ¡Qué bien! Volvió mi poder para hacer super máquinas. ¡Oh! ¡Es tan impresionante como lo recordaba! Voy a usar mi rayo teletransportador para robarme toda Bahía Aventura. ¿A dónde fue el puesto de limonada? ¡Se acaba de ir a su nuevo hogar! ¡Villa Harold! Si quieres limonada, tendrás que venir a mi ciudad. Hola, Alex. ¡Rider! ¡No lo vas a creer! Harold Hamdinger está en un superrobot gigantesco e hizo desaparecer el puesto de limonada. ¡Oh, oh! Dijo que lo llevará a un lugar llamado Villa Harold. Alcaldesa Woodway, adivinaré. ¿Problemas con un robot gigante? ¡Sí! ¿Y se dirige al ayuntamiento? No se preocupen. Ningún robot es muy grande para un PAW Patrol. ¡Llegó el alcalde! ¡Y sin cachorros a la vista! ¿Qué? ¡Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte! ¡Wobble, es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡Un poderoso agradecimiento, Mighty Pops! Un placer, Alcaldesa Woodway. Cuando su ciudad desaparezca, solo aúlle por ayuda. ¡Cao Patrol! ¡La antigua y misteriosa Estatua Dorada de Lupo! ¿Qué son esas estatuas más grandes, François? ¡Ah! ¡Esos son los Guardianes de Lupo! ¡Los Guardianes seguirían las órdenes de quien sostenga la Estatua Dorada de Lupo! ¡Qué fascinante! ¡Y también súper brillante! ¡No solo es una joya, es un trozo del meteorito que me dio... ¡Súperpoderes! ¡Ah! ¡Esas estatuas se mueven! ¡Alto! ¿Acaban de... obedecerme? ¡Tráiganme esa cofre del tesoro! ¡Puedo controlarlos! ¡Ahora tengo un equipo completo que me ayudará a completar mi colección! Muy bien, Mighty Bobs, sacaremos a Lady Bird del museo usando la estatua más grande y más brillante que haya visto y recuperaremos la Estatua Dorada de Lupo. ¡Pero no tenemos una estatua grande y brillante! La tendremos y la verán después de volar al desierto en el lleno. Ahora, este es el resto del plan. ¡Qué tan difícil es encontrar una estatua dorada gigante en el desierto! ¡Es tan grande! ¡Es tan brillante! ¡Lleven la estatua de vuelta a mi guarida en el museo! ¡Te tengo, Lady Bird! ¿Qué? ¡No eres una estatua! ¡No! ¡Soy un Mighty Bobs! Y la Estatua Dorada de Lupo no es tuya. ¡Mercí beaucoup, patrol! ¡Salvaron la valiosa exhibición del museo! Por nada. Cuando las estatuas cobren vida, solo aúyen por ayuda. ¡Go, patrol! ¡Buenos días, Capitán Turbot! ¡Mira lo que encontré en mi cubierta! ¿Un oso bebé? ¡Un segundo! ¡Tengo otra llamada! ¡Hola! ¡Rider! ¡No vas a creer lo que encontré en la tienda de mascotas! ¡Wow! ¡Otro oso! ¡No cuelgues, Katie! Estoy recibiendo otra llamada. ¡Hola, Alex! ¡Rider! ¡Rider! ¡Adivina qué encontramos! ¿Un oso? ¡Sí! Hay toda una familia de osos durmiendo en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¡Descuiden, amigos! ¡No hay demasiados osos para un PAO Patrol! ¡Es tu turno, Rubble! ¡Es hora de transportar a un pequeño osito! ¡La cama carrito está lista para hacerlo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ya tenemos un oso y solo quedan dos! Rocky, ¿tienes algunas ruedas en tu camión? Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Eso es, cachorros! ¡Con mucho cuidado! ¡Lista, Everest! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Lo hicieron! ¡Hagamos tres callados hurras por los PAO Patrol! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan a Everest hasta la cueva! ¡Qué lindos! ¡Se ven muy cómodos! ¡Gracias por regresar a los osos a su hogar, PAO Patrol! ¡Por nada! Si vuelve a encontrar otro oso dormido en la ciudad, solo susurre por ayuda. ¡Po Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Los pasteles del señor Porter salieron volando de un torbellino! ¡Y ahora el pastelclón está arrojando pasteles por toda la ciudad! ¡Chase! ¡Usa tu megáfono para avisarles a todos que se alejen del tornado! ¡Y Rocky! ¡Usa tus herramientas para arreglar todo lo que haya roto! ¡Y Marshall! ¡Usa tus cañones de agua para limpiar lo que se haya ensuciado con pastel! ¡Po Patrol, entra en acción! ¡Ya está limpio! ¿Te gusta, Kali? ¡Kainty, tienes que entrar! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Raider, el pastelclón acaba de pasar por la tienda de Katie y tiró su letrero. ¡Vamos del camino! Marshall, ayuda a Rocky a subir al techo. ¡Escalera! ¡Pinsas! ¡Cañón de agua! ¡Lo siento, Rocky! Yo no me había manchado con pastel. Raider, ¿puedo ver el pastelclón desde aquí? ¡Deprisa, cachorros! Mientras los pasteles tíos sigan dentro del torrellino, seguirá girando. ¡Sky! ¡Rubble, necesito su ayuda! ¡Es hora de unos pasteles! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Sky, levanta a Rubble con tu gancho! Ahora vuela sobre el centro del pastelclón y bájalo lentamente. Una vez que entres, saca todos los pasteles con tu pala. ¡Pala! ¡Bam! ¡Anotación! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Pastel de pulpo! Gracias por todo, Pau Patrol. ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol listos para la acción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. ¿Le alcance a Woodway? ¡Callileta! ¡Los turbos! ¡Y Dani! ¡Es usado Dani X! ¡Cayeron en un cañón en lo alto de la montaña! ¡Sky! ¡Tú volarás en el helicóptero máximo y dirigirás a los demás en esta misión! ¡Sí! ¡Esta cachorra máxima va a volar! ¡De acuerdo! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Rocky! ¡Usa tu pinza para liberar a Dani de su planeador! ¡Rubble! ¡Baja en paracaídas hasta los turbos y bajaré el cable! ¡Ju-hú! ¡Súper para caídas! ¡Pinza! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Próxima parada, helicóptero máximo. ¡Woo-hú! ¡Esto es tan extremo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi balsa se está moviendo! ¡Sky! ¡La balsa de la alcaldesa se desliza! ¡Marshall! ¡Suma! Necesito que lleven a la alcaldesa a la plataforma. ¡Oh, oh, oh! ¡Me respaló! ¡Ah! ¡Salvadinas! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Oh, qué lindas sonrisas! ¡Y qué vista tan espectacular! ¡Gracias a Sky y a los cachorros! Cada vez que su ascenso se convierta en una caída, ¡sólo aúyen por ayuda! ¡Hola, Everest! ¿Qué pasa? El señor Wintact instaló un sistema de caza inteligente en la cabaña del tío Otis y ahora están encerrados. ¡Ayuda! ¡Eso no es bueno! ¡Vamos en camino! Ninguna cabaña es muy inteligente para un PAW Patrol. ¡Sí! ¡Están aquí! ¡Marshall! ¡Sube tu escalera hasta allá! ¡Enseguida! ¡Escalera! ¡Hola, Reky! ¡Sube y entra a la cabaña! ¡Este cachorro va a subir! ¡Y a entrar! ¡Gracias, tío Otis! ¡Wow! ¡Hace calor aquí! ¿Dónde está el panel de control? Yo que tú lo llamaría el panel fuera de control. Hmm... Quitaré el panel frontal para ver cómo apagarlo. ¡Puf! ¡Desarmador! ¡Cuidado! ¿Sabes? Le agregué la opción antiapagado. Déjame desactivársela. ¡No, espere! Modo, marcaciones. ¡Activa! ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan esa cabaña! ¡Oh, oh! ¡Tenemos que detener esa cabaña! ¡Miren! Everest, usa tu gancho triple para reducir la velocidad. ¡Puf! ¡Gancho triple! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Ahora aprieta los frenos. ¡Bien! ¡Ahora, jala! Esperamos que hayas disfrutado sus vacaciones. Lamento haber estado a punto de lanzar tu cabaña por un acantilado. Está bien. La verdad es que me gusta muy bien sin los sofisticados artilugios. Gracias por salvarnos a mí y a mi hogar de baja tecnología, Pau Patrol. De nada. Siempre que su cabaña se vuelva inteligente, solo aúye por ayuda. ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! ¡En ropa de construcción! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Algo destrozó la cabaña del tío Otis. ¡Pobre tío Otis! Pero necesitaré de todos para reconstruir la cabaña del tío Otis. Por eso es que esto es... ¡Un rescate máximo de construcción! Necesitaré un experto en construcción que sea un excelente líder de equipos. ¡Rubble! ¡Y su vehículo máximo de construcción! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Rubble! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no, tío Otis! ¡Tu pobre cabaña! Salí para darle a mi amigo cachorro un bocadillo de medianoche y luego ¡Bam! Este es un trabajo grande, tío Otis. Pero el equipo máximo de construcción está aquí para hacerlo. Primero limpiemos el lugar de escombros. No justo aquí, en todo el lugar. ¡Ja, ja, ja, ja! Marshall, usa la mini aplanadora para nivelar el terreno. Zuma, usa el mini taladro para los agujeros de los postes. Usa el gancho para ayudar a levantar las paredes ¡Gancho! ¡Buen trabajo, equipo de construcción! ¿Qué diré? Esta sí es una cabaña de calidad, Rubble ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! La alcaldesa Woodway y el granjero Al estaban haciendo paracaidismo y el viento los llevó hasta una montaña ¡Wow! ¡Eso se ve peligroso! Y hay un león de montaña muy cerca Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! Y también necesitaré al espía Chase ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡POW PATROL! ¡Entra en acción! ¡Me alegra mucho verte, Skye! ¡Oh! ¡Vamos, Cachileta! ¡Oh, no! ¡Cachileta! ¡Te tengo, Cachileta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Skye! ¡Volveré para sacarla de ahí, alcaldesa Woodway! ¡Ese león de montaña va hacia la alcaldesa Woodway! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡WUF! ¡Tirolesa! ¡WUF! ¡Megáfono! ¡Alcaldesa Woodway! ¡Use la tirolesa para salir de ahí! Soy toda una aventurera Pero no soy tan valiente como para enfrentarme a un león de montaña ¿Qué está haciendo la alcaldesa Woodway? Creo que esta no fue una buena idea ¡Unos cachorros! ¡Son muy lindos! ¡Rider! ¡Tenemos que salvar a la alcaldesa! ¡Marshall! ¡Te necesitamos en la montaña! ¡Voy en camino! ¡Alcaldesa Woodway! ¡Acerquese a la escalera! ¡Detente, gatito! ¡Podría salir lastimado! ¡Oh! 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 ¡Hay que regresarle a este pequeño a su mamá! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Sí, Marshall! ¡Fuiste muy valiente! Y por muy lindos que sean esos cachorros Prefiero a las gallinas antes que a cualquier otra cosa ¡En aquí, pequeña! ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol! ¡Sí, Patrol! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Raider! ¡François y el Capitán Turbo tienen problemas de las aguas profundas! ¡Wow! ¡Las ballenas son muy pacíficas! ¡Nunca había visto a una hacer eso! Yo tampoco, Zuma! Algo debe estar molestándola Pero primero, ayudemos a los Turbot Para esta misión necesitaré a... ¡Zuma! ¡Quiero que distraigas a la ballena de ese submarino! ¡Y Rubble! ¡Usa tu grúa para girar el submarino hacia arriba! ¡Hurra! ¡La ayuda está aquí! ¡Y la ballena está aquí también! Zuma, ve si hay alguna manera de moverla ¡Oye, ballena! ¿Quieres jugar? ¡Apuesto que no me atraparás! De acuerdo, Rubble ¡Es tu turno! ¡Ah! ¡Gracias, Rubble! ¡Estamos de pie otra vez! ¡Vámonos! ¡Oye! ¿A dónde fue la ballena? ¡Ahí estás! ¿Qué estás haciendo? Ryder, algo anda mal con ella No deja de frotarse la boca Ve si puedes acercarte un poco ¡Ryder! ¡Lo veo ahora! ¡Hay algo atrapado entre sus dientes! Rocky, ayudemos a Zuma a limpiar esos grandes pies ¡Ah! ¡La pobre debe tener un dolor de muelas gigante! Esta ballena necesitó un cepillo e hilo dental ¡Me encargaré, Ryder! ¡La cuerda del salvavidas! ¡Gran idea! ¡Abre bien! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, cachorros! Y cuando tengas problemas de boca, solo aúlla por ayuda Y con dientes limpios ¡Pau Patrón, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gabineta y Rusterio están rodando en la patineta de Dani! ¡Oh, Rusterio! Debemos detenerlos Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! Y... ¡Sky! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patrón, entra en acción! ¡Gracias al cielo, están aquí! ¡Por favor, salva a nuestras gallinas! ¡Eso haremos! ¿Sky, las viste? ¡Uf! ¡Gafas! ¡Las veo, Ryder! ¡Ryder! ¡Están en la camioneta de la granjera Yumi! ¿Pasa algo, Ryder? Estamos persiguiendo gallinas ¡Y ahí están! ¡Caso cerrado! ¡Y ahí van! ¡Caso abierto! ¡Estoy con ellas, Ryder! ¡Este dron está dando demasiadas vueltas! ¡Ahora están sobre el agua! ¡Zuma, te necesito para un rescate oceánico! ¡Y hay algo especial que quiero que traigas! ¡Preparado y listo mojado! ¡Esperen! ¡La ayuda está en camino! ¡Uf! ¡Mazorca de rescate! ¡Así se hace, Zuma! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar a mi preciosa gallileta! ¡Y mi mucho más precioso rusterio! ¡Cuando estén en problemas, simplemente cacaré por ayuda! ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol, listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Perrobot, sigue la señal hacia el cañón Big Rock! ¡Ahí es donde el señor Wingnut lo persiguen los lobos! ¡El cañón Big Rock es donde se producirá esa gran tormenta! ¡Hay muchas rocas en ese cañón! ¡Así que necesitaré a... ¡Wubble! ¡Wubble, a toda velocidad! ¡Y Marshall! ¡Ya que eres bueno hablando con animales! ¡Necesito que les digas a esos lobos que se alejen del señor Wingnut! ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Marshall, dirígete al sureste del cañón! ¡Ahí está el señor Wingnut y los lobos! ¡Les diré que se vayan así! ¡Oh no! ¡Eso suena como otro lobo! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡No! ¡Iré a rescatar al señor Wingnut! ¡Rider, tenemos un problema! ¡Y tenemos otro problema, Ryder! ¡Esa tormenta de la que tratábamos de alejarnos ya casi está aquí! ¡Debemos sacar al señor Wingnut de ahí antes de que se inunde el cañón! ¡Marshall, trae tu nueva manada al Pau Patrol! ¡Grabble, intenta quitar esa roca de ahí! ¡Oh! ¡Perrobot! ¡Sácanos del cañón! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué están haciendo los lobos aquí? ¡No se preocupen! ¡Somos amigos! ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video